Unamuno fue fundamentalmente un intelectual, un intelectual en el pleno y más absoluto sentido de la palabra. Un intelectual que lo que pretendía fundamentalmente era convertirse en una especie de educador, de rector incluso de la sociedad española y yo diría que de la sociedad europea de su tiempo. De hecho, Unamuno fue el escritor, el intelectual español más conocido fuera de España en el primer tercio del siglo. Su influencia es enorme y él, a buen seguro, que pretendió que esta influencia fuera mucho mayor. Como escritor, la primera peculiaridad es que cultivó todos los géneros literarios. Desde los géneros literarios más convencionales y clásicos, la novela, la poesía, el teatro, hasta otro tipo de géneros menos cultivados dentro de nuestra tradición, como podrían ser los escritos más o menos autobiográficos. Y bueno, entre ambas cosas está toda esa faceta de ensayista, de articulista, también de corresponsal, de autor, de un enorme e interesantísimo epistolario que sigue en proceso de edición. Si hubiera que destacar alguna de estas facetas, aunque lo primero que hay que reconocer es que su obra tan variada, tan prolífica, escribió mucho, porque él yo creo que necesitaba escribir para pensar, para entenderse consigo mismo y con el mundo, y además también tenía una enorme y numerosa prole que alimentar, pero dentro de todo ese conjunto yo creo que hay una gran coherencia, una extraordinaria unidad, forma un universo que no veremos en toda su plenitud hasta que no existan unas verdaderas obras completas de un amor. Pero si hubiera que destacar aspectos, naturalmente, lo más destacado de su producción son las novelas y son los ensayos. Él fue el gran renovador de la narrativa y del ensayo español en las primeras décadas del siglo XX. Unamuno es un personaje histórico que encarna muy bien los grandes problemas de la España, de la restauración, la España en la que él vivió, la que le tocó vivir. Es decir, por una parte el problema del tránsito del liberalismo a la democracia, es decir, de la conversión de España en un Estado regido políticamente por las pautas de un sistema democrático. En segundo lugar, el grave problema social que la España de la época también vivía, un problema urbano ligado a la llamada en la época cuestión social, el problema obrero, y también por el ámbito geográfico en el que Unamuno vivió la mayor parte de su vida, que fue el ámbito salmantino, un problema agrario muy agudo en el que el propio Unamuno se comprometió personalmente mucho. Y quizá el tercer gran problema social de la época, en el cual igualmente Unamuno se pronunció con una voz propia, con una voz peculiar y desde luego muy difícilmente confundible respecto de otras, es el problema nacional, el problema de España, en el que igualmente la postura de Unamuno no se puede considerar que fue una postura personal y particular. Muy significativamente la vida de Unamuno transcurre entre dos guerras civiles. A Unamuno le corresponde vivir el final de la Segunda Guerra Carlista en un lugar tan privilegiado para observar ese fenómeno bélico como fue Bilbao, es decir, las referencias al sitio de Bilbao y la impresión que Unamuno conoce en sus años de juventud. Unamuno había nacido en el año 64, es muy fuerte y está muy presente en gran parte de su obra, al menos en su primera época. Y como es bien conocido también, el final de Unamuno está ligada a la guerra civil del siglo XX, a nuestra guerra civil en la que igualmente Unamuno desempeña un papel significativo, un papel importante.